compañeros en esta hora cada uno de ustedes hermanos en el nombre del señor jesús les saludamos amén a si hay amigos en medio de nosotros sean bienvenidos a la casa del señor amén a los hermanos que están por facebook por zoom les saludamos en el nombre del señor jesús el señor va a hacer cosas grandes en esta hora cuánto lo creemos así si usted lo cree va a suceder porque el obra donde hay fe él se mueve donde hay un pueblo que le crea si entonces anhelamos que el señor haga algo en esta noche y seguro lo va a hacer yo le invito a que esté de pie vamos a orar hermanos queridos cuántos queremos decirle al señor que él nos hable hoy conforme a su voluntad y conforme a la necesidad que cada uno de nosotros hayamos traído esta noche tal vez hay alguien aquí que vino necesitado del señor y aquí está el señor que suple toda necesidad amén pastor Edwin Bones venga y hago una oración por todos nosotros en esta hora soberano y eterno señor jesús grande y maravilloso es usted o dios mío y en esta noche señor he aquí su pueblo estamos delante de su hermosa presencia para recibir esta bendición señor que usted quiere darnos en esta noche por lo tanto he aquí sus siervos señor que usted bendiga su vida que usted lo unja señor derrame palabras señor a través de los labios de él y llene nuestra vida edifíquenos en esta noche hable señor que su pueblo oye en el nombre de jesús gracias le damos señor use la vida de su siervo amén amén gloria a dios diga gloria a dios segunda de corintios capítulo 4 el verso 7 vamos a la lectura hasta el verso 9 amén segunda de corintios capítulo 4 desde el verso 7 hasta el verso 9 amén segunda carta a los corintios capítulo 4 el verso 7 hasta el verso 9 leemos todos en el nombre de jesús que a la letra dice así pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos gloria al señor jesús tenga la bondad tome su asiento aleluya y permítame en esta hora dirigirme a usted en el nombre del señor jesús bajo el tema vasijas de barro amén el libro de corintios es una carta pastoral la escribe el apóstol pablo y es una de las cartas donde el apóstol pablo hace ciertas recomendaciones amén primera de corintios es una carta donde se hace la corrección de algunos hábitos y comportamientos de una iglesia nueva pero con el anhelo de agradar y servir al señor luego viene la segunda de corintios de pablo hace conocer a qué cosas que están implicadas en la vida cristiana y de ahí pablo hace una comparación donde nos hace notar que los cristianos también tendremos que atravesar situaciones adversas cuántos de los que estamos aquí hemos atravesado situaciones adversas o muchos estamos atravesando tal vez situaciones adversas donde se prueba la fe nuestra la fe nuestra y entonces pablo pone en escena y usa una escena doméstica gloria al señor pablo pone un ejemplo de una escena doméstica y toma como ejemplo las vasijas de barro en ese tiempo y el testimonio que se utiliza aquí tiene que ver con las vasijas de barro cocidas aquellas que eran hechas de arcilla colocadas en un horno para tener consistencia este tipo de vasijas era un poco barata la gente las compraba y las usaba para labores domésticas por su precio su costo barato eran reemplazables y las podrían comprar en cualquier momento su utilidad escuche bien por ende no era de largo plazo y pablo hace una comparación con los creyentes en aquel tiempo y con el ser humano en el camino del señor y si hay algo que pablo nos enseña aquí es que no somos tan diferentes a esas vasijas de barro nosotros nuestras cualidades nuestras capacidades humanas no hacen la diferencia no es no es lo que nosotros somos no es lo que nosotros podemos hacer es lo que él hace en nosotros cuantos lo creemos en esta hora si aleluya no es lo que usted posee o lo que yo poseo no es la inteligencia lo que nos hace diferentes los que hace la diferencia es la presencia de dios en la vida del creyente yo no sé si hay alguien aquí que valora la presencia del señor y sabe lo que tiene en su vida aleluya y puede decirle señor sin tu presencia yo no soy nada sin tu presencia yo no soy nada sin tu presencia señor no somos nada lo crea así o no lo crea así entonces diga gloria a dios entonces eso es lo que hace la diferencia es la presencia de dios en nuestra vida la grandeza de dios en nosotros es la grandeza de dios en nosotros y pablo quiere dejar ver que lo que los seres humanos o los cristianos somos aquellas personas que tal vez pasamos por dificultades pasamos por momentos difíciles pero cuando hay presencia de dios podemos decir todo lo puedo en cristo que me fortalece aleluya cuánto podemos decir que todo lo podemos en cristo que nos fortalece con esto pablo resalta que la vida del cristiano estará rodeada de situaciones que a veces lo van a atribular situaciones que a veces nos van a poner en apuro pero cada vez que estamos en esas situaciones la presencia del señor es nuestra fortaleza para cuantos la presencia del señor es su fortaleza aleluya alguien puede aquí declarar que los momentos más gloriosos que hemos vivido es en la presencia de dios cuantos podemos testificar que los momentos más gloriosos han sido cuando usted ha doblado sus rodillas y la presencia de dios lo ha tomado alabados el nombre de jesús alabados el nombre de jesús y a pesar de aquellas cosas pablo dice que aunque somos vacías de barro hay algo que no es nuestro sino que lo ha puesto dios hay algo que dios ha puesto en tu vida hay algo que dios ha puesto en nuestra vida y no es nuestro porque la presencia del señor cuando la sentimos no la sentimos por méritos no la sentimos por méritos o no la sentimos simplemente cuando venimos y estamos allí sentados en la silla sino cuando nos quebrantamos en la presencia del señor yo no sé cuántos de los que estamos aquí aleluya solo con escuchar que él está aquí podemos quebrantar nuestra vida y nuestro corazón aleluya porque no es necesario que hagamos muchas cosas lo que es necesario es que usted y yo abramos nuestro corazón si realmente queremos sentir la gloria del señor somos vasijas de barro pero dentro de estas vasijas hay algo glorioso aleluya cuántos creemos que hay algo glorioso dentro de esas vasijas de barro de ahí pablo utiliza estas figuras aleluya para poder decir las cosas que nos rodean las adversidades que a veces nosotros pasamos por las pruebas que a veces atravesamos pero sabe algo las pruebas que a veces pasamos y las tribulaciones que a veces suceden en nuestra vida son para revelar la fe que usted y yo poseemos amén porque podemos estar con muchos problemas pero cuantos aún sentimos deseos de alabarle al señor tal vez alguien vino aquí enfermo pero lo está alabando al señor con todo su corazón y con toda su alma tal vez alguien vino aquí con problemas pero cuantos aleluya podemos a él adorarlo con toda libertad con todo gozo con todo gozo con toda alegría con toda nuestra alma aleluya porque el gozo no lo sentimos por las alabanzas o por el sonido del instrumento el gozo que sentimos es ese gozo que él derramó hace mucho tiempo cuando usted y yo y él nos ha salvado y el gozo que sentimos es el gozo de la salvación aleluya por eso no nos fuerzan a adorarlo por eso cuando aplaudimos no nos da pereza por eso cuando levantamos las manos no hostesamos sino que le alabamos a él porque él nos ha salvado a ver diga gloria a Dios diga gloria a Dios abra sus labios y adorarlo al señor aleluya es en esas adversidades muchas veces cuando se descubre nuestra frágil idea porque somos frágiles verdad que si somos frágiles somos frágiles el ser humano es frágil y ahí descubrimos algo que somos temporales hoy estamos aquí mañana no sabemos hoy usted está aquí yo estoy sirviendo usted está cantando estamos adorando pero mañana no sabemos por eso yo creo que hoy es el día que le podamos a él adorar con todo el alma como si fuera el último día de nuestras vidas habrá alguien que en esta hora le diga señor yo quiero adorarte como si fuera el último día de mi vida señor de la gloria hoy he traído cuantos hemos traído alabanza y adoración al Dios todopoderoso aleluya sabe que también descubrimos que somos prescindibles que somos prescindibles que lo que Dios puede hacer a través de nosotros no somos nosotros que lo que Dios hace a través de uno no es uno sino que es Dios a través de uno y que uno es prescindible aleluya pero lo que no es prescindible sabe que es hermano hay algo que es imprescindible y es la presencia de Dios en la iglesia y es la gloria de Dios en medio de nosotros eso es imprescindible aleluya cuantos creemos que la gloria de Dios no se negocia hermano la gloria de Dios no es que vamos a ver quien predica no sabe que cuando hay un cristiano que sabe que esa presencia no puede faltar lo adora con el alma donde habrá una vasija que diga es que la presencia de Dios yo la necesito yo la necesito a ver cuantos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida a ver alguien que diga yo pastor hoy necesito que la gloria de Dios me llene me llene me llene mire aunque seamos comparados según Pablo con estas vasijas de barro hay una excelencia que viene de Dios y Pablo dice estamos atribulados pero no nos angustiamos verdad que si usted puede estar atribulado pero no se preocupe Dios tiene la solución usted puede estar atribulado pero usted no se no se angustia no dice ahí es que ahora que hago ya ya viene no tengo dinero mi hijo se enfermo mi esposo no cambia mi esposa no cambia mi hijo está metido en las drogas usted no se desespere porque sabe algo esta iglesia tiene un Dios grande y poderoso que lo puede hacer todo aleluya cuantos creemos que esta iglesia tiene un Dios todopoderoso si lo creemos o no lo creemos si lo creemos o no lo creemos y mire Pablo, Pablo nos dice que podemos estar atribulados y no angustiados y de ahí que la otra parte de esta vida es aquello que las personas no comprenden lo que nos sucede a nosotros porque a veces alguien dice y usted con todos sus problemas y lo veo cantando con alegría verdad que es mi hermano y usted con toda esa deuda y yo lo veo contento y usted pasando esas pruebas y lo veo levantando las manos a los cielos es que esta vasija sabe que de esa excelencia no viene de nosotros cuantos podemos todavía levantar esas manos a ver levante esas manos hay poder en el nombre de Jesús en esta hora hay poder en el nombre de Jesús en esta hora la gente no comprende y nos dice aún en medio de la pandemia lo vemos contentos aún en medio de la pandemia vemos que Dios bendice ¿sabe por qué hermano? porque no dependemos de la mano humana nosotros dependemos del autor de la vida del autor de la vida de aquel que no falla de aquel que es imprescindible en nuestras vidas a ver alguien que dependa de Dios en esta hora alguien que dependa de Dios en esta hora las situaciones no nos cambia podemos estar en apuro pero no nos desesperamos podemos estar atribulados pero no nos angustiamos podemos estar casi allí pero no estamos derrotados oh adórenlo 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 alabados el nombre de Jesús alabados el nombre de Jesús hay gente que se desespera hay gente que no sabe a quien acudir pero nosotros si sabemos a ver a quien acudimos nosotros a ver dígalo con libertad a quien acudimos nosotros a ver abra sus labios y diga a quien acudimos nosotros eso a quien corremos cuando el problema es grave a Jesús a Jesús a Jesús porque cuando llegamos a Jesús Él lo hace todo cuando llegamos a Jesús por eso mucha gente dice lo Jesús solo no importa ¿sabe por qué? porque con Él nos basta y nos sobra porque Él es el dueño Él es el todopoderoso aquí está Jesús aquí está Jesús para alguien en esta hora aquí está Jesús si alguien lo necesita aquí está Jesús es la gloria es la presencia de Jesús es que lo que le da vida a esta iglesia es su presencia si no hubiera presencia de Dios cojamos la silla y vámonos porque usted no vino a ver al predicador usted no vino a ver quien vino a cantar usted vino a buscar la presencia de Jesús y si no hay presencia de Jesús ¿para qué estamos aquí? pero le tengo una buena noticia aquí hay mucha presencia de Jesús aquí hay abundante presencia de Jesús aquí hay abundante gloria del Dios todopoderoso si la podemos sentir la gloria del Dios todopoderoso en esta hora si usted puede sentir la gloria del Dios todopoderoso hágalo en esta noche su presencia no puede faltar usted y yo hermano vean somos como le decía prescindibles Saúl se creyó imprescindible y él pensó que por su estatura y él pensó porque era alto y no había nadie como él en los hijos de Israel él dijo yo soy el único rey pero sabe algo él desobedeció él desobedeció cambió la gloria de Dios y cuando llega donde Samuel y Dios le da un encargo que elimine a todo Amalek él llega allí muy tranquilo y Samuel le dice que son esos validos de vaca y oveja que yo escucho y sabe lo que dijo Saúl es que sabe que esto lo traje para que le diera sacrificio a Jehová tu Dios y Saúl y Samuel escucha la voz del Señor y le dice te equivocaste Saúl eso no le agrada al Señor hay cosas que a Dios no le agrada hermanos hay cosas que a Dios no le agrada y sabe algo y Saúl como que dice porque y luego el Señor le dice dile que yo rasgue su reino y ya no será más rey sobre Israel y Samuel le dice el Señor te ha rasgado para que ya no seas rey sobre Israel él se ha conseguido otro mejor todavía se ha conseguido uno conforme al corazón de Dios sabe algo hermano querido no somos aquí prescindibles no somos aquí aleluya imprescindibles porque el Señor si usted y yo no le queremos servir si usted y yo no le queremos adorar él puede levantar a alguien mucho mejor que nosotros aleluya por eso en esta hora cuantos queremos humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle Señor tú eres el dueño de mi vida aquí estoy porque yo necesito de ti esta noche los vasos de barro sabe que amados hermanos estos vasos eran usados domésticamente algunos para contener agua aceite papeles y eran considerados reemplazables y aunque algunos eran usados para asuntos oficiales acuérdese que no eran indispensables que bueno es saber que hay cosas excelentes en medio de los vasos de barro pero que esas cosas excelentes no son nuestras son del Señor son del Señor los tiempos pueden cambiar verdad que si el tiempo ha cambiado la situación puede cambiar los líderes pueden cambiar hasta el pueblo puede cambiar pero hay algo que no puede cambiar es la gloria del Señor en este pueblo cuántos creemos que eso no puede cambiar aleluya cuántos creemos que aún el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo entre nosotros cuántos creemos aleluya que el Espíritu Santo de Dios es una realidad aleluya cuántos creemos que cuando la iglesia adora algo sucede algo pasa el Espíritu Santo de Dios desciende con poder aleluya el Espíritu Santo de Dios desciende con poder y cuántos creemos que en esta noche el Espíritu Santo va a descender con poder va a descender con poder va a descender con poder porque aquí hay alguien que necesita que Dios lo llene en esta noche que Dios lo llene que Dios lo llene a ver cuántos necesitamos que Jesús hoy nos llene a ver dígale llena esta vasija Señor llena esta vasija Señor no será la mejor no seremos la mejor vasija tendremos imperfecciones tendremos fisuras pero cuando la mano del alborero pasa por ahí algo sucede porque no dejan que la mano de Jesús te toque te toque en esta hora aleluya ahí está Jesús tocando a alguien en esta hora ahí está Jesús tocando a alguien en esta hora porque una vasija vino rota porque una vasija vino necesitada porque no le dices yo necesito de ti hoy ¿sabes lo que ha pasado en estos tiempos? como que a veces nos hemos enfriado como que a veces nos hemos vuelto nos hemos acostumbrado como que nos hemos acostumbrado y vea la presencia del Señor es lo más glorioso que podemos experimentar usted se acuerda cuando no sentía la gloria del Señor en su vida todavía como la buscaba verdad como adoraba al Señor como como buscaba la presencia de Dios y cuando el Señor lo llenó y lo llenó y lo llenó y como que a veces ya se va perdiendo ese anhelo hermano querido todavía no se ha perdido ese anhelo yo creo que todavía hay anhelo de que la gloria del Señor nos llene yo creo que todavía hay anhelo todavía por ahí hay cristianos que inclinan su cabeza y quebrantan su rostro aleluya y empiezan como a llorar en la presencia del Señor y empiezan a decirle Señor yo soy necesitado de ti porque no le dices ahí yo necesito de ti a ver dígaselo cierre sus ojos y dígaselo yo soy necesitado de ti yo no sé quien ha venido aquí necesitado sabe a veces mucha tristeza cuando alguien el culto y muchos están adorando y otros estamos como cruzados de brazos pero cuantos creemos que en esta hora aquí hay poder de Dios porque no importa la posición que ocupemos no importa el extracto social que tengamos si tú estás bien ubicado tú sabes que necesitas de Jesús aleluya si tú estás bien ubicado y yo estoy bien ubicado tú sabes que la posición no nos hace lo que hace un verdadero cristiano es cuando derrama su alma en la presencia de Dios eso déle gloria a Dios y si hay cadenas que tal vez te atan en esta hora que maravilloso sería que usted y yo aleluya podamos glorificarlo a Él con todo nuestro corazón usted solo la va a notar está en el sudo 14 el verso 10 la Biblia dice cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová a veces las vasijas de barro sentimos temor que dígame usted hermano quien de los que estamos aquí cuando tenemos enfrente un problema no nos asustamos que dice que dice dígame los que cuando estamos frente a una adversidad a veces no sentimos como temor dígame quien nos ha quebrantado cuando le ha venido una noticia no muy agradable cuando te dijeron estás enfermo cuando te dijeron señora no hay nada que hacer por su hijo cuando te dijeron fracasaste en lo que tú querías cuando no nos hemos quebrantado porque somos vasijas de barro pero cuantas veces no hemos ido al alfarero alguien necesita que el alfarero haga algo por él no te quedes quieto Jesús quiere hacer algo por ti no te ahora un amigo que diga pastor que tengo que hacer para que Jesús haga algo por mi solamente creele a él porque cuando le creemos a él algo sucede y sabe que cuando nos hemos quebrantado cuando tenemos esos problemas cuando ahí notamos aleluya que ni con el cargo no 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 importa eso eso déjalo a un lado aleluya ahí notamos alabados sea su nombre que lo único que sirve es que llegamos a su presencia y que él nos llene eso es lo que necesitamos eso es lo que usted y yo necesitamos aleluya yo no sé si usted eso necesita esta noche yo no sé si es eso que usted necesita esta noche no sé si usted hoy necesita que Jesús llene su vida si necesita que Jesús llene su vida o no si necesita que la gloria de Dios de Dios lo llene en esta noche o no si necesita que Dios hoy una vez más alabado sea su nombre haga vibrar nuestro corazón haga vibrar nuestra vida haga nos haga entender aleluya que ni por mal que tengamos ni por los títulos que poseamos ni por la inteligencia que tengamos nada nada puede ocupar la gloria de Dios en nuestra vida nada puede ocupar la gloria de Dios nada nada puede ser su lado nada yo no siento que Él está aquí no tiene mi cara más hay una vasija quebrada esta noche hay una vasija que necesita hay una vasija que vino con el corazón quebrado sin saber qué hacer pero hoy la mano del alfarero te quiere tocar quien puede hacerlo quien solo puede hacerlo es Jesús es Jesús es Jesús ¿sabes qué dijeron los hijos de Israel? no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto a veces nos volvemos quejones y porque a mí Señor y porque el problema a mí y porque la necesidad y porque yo tengo que atravesar esto y porque yo y porque yo cuidado cuando el creyente se vuelve quejó el síntoma que algo está pasando el síntoma que algo no está bien es que pastor y porque yo y es que vea pastor ya esto me está pasando a mí y yo ya no quiero adorar al Señor y yo ya no quiero servir aquí le entrego el cargo aquí le entrego todo ya para qué sabe algo su síntoma que algo está pasando dentro del corazón porque el verdadero creyente no se queja el verdadero creyente no va y no se que sabe lo que hace el verdadero creyente pega su frente a los pies de Cristo cuántas veces nos ha tocado pegar la frente a los pies de Cristo cuántas veces cuántas veces hemos llorado en la presencia del Señor cuántas veces nos ha tocado no quejarnos por ahí no decirle a alguien sino decirle Señor no importa por lo que estoy pasando tú eres el Dios que todo lo puede cuántos pueden decirle tú eres el Dios que todo lo puede a ver alguien que esté pasando tal vez ahorita por un momento difícil dígale Señor tú eres el Dios que todo lo puede abra sus labios y dígale tú eres el Dios que todo lo puede tú eres el Dios que todo lo puede y alguien puede decir Pastor es que yo no estoy pasando por problemas todo me va bien todo me va excelente ahora tienes más razones para alabarle al Señor Jesús porque aunque todo vaya mal debemos alabarle y aunque todo vaya bien debemos glorificarle y cuántos decimos en esta hora que hay poder en el nombre de Jesús porque aquí aquí hay una vasija que necesita la gloria de Dios en esta noche eso 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 adórele adórele en el nombre de Jesús adórele en el nombre de Jesús Moisés dijo al pueblo no temáis están firmes Dios en esta hora te dice tranquilo yo puedo ayudarte quien necesita hoy la ayuda de Jesús habrá un joven aquí que hoy necesite la ayuda de Jesús habrá un amigo que diga yo quiero que Jesús haga algo con mi vida si lo hay hoy es la oportunidad hoy es el momento hoy es el día si hay algún joven que diga es que yo hace tiempo ya no siento la presencia del Señor me he estado acostumbrando a ciertas cosas me he estado acostumbrando y otras cosas te han robado la bendición porque no le dices aquí estoy Jesús aquí estoy Jesús Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos porque le digo algo ese problema que lo aqueja sabe que le dijo el Señor a Moisés hoy porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis en esta hora si tú crees ese problema nunca más lo vamos a ver nunca más nunca más esa prueba que está pasando Dios hoy quiere glorificarse Dios hoy quiere glorificarse cierra tus ojos y levanta tus manos un minuto cierra tus ojos y levanta tus manos un minuto Él se está glorificando esta noche en la vida Jesús te dice no llores yo puedo hacer algo por ti esta noche no te preocupes yo hoy me voy a glorificar en tu vida cuantos creen que Él se está glorificando ahí 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 en la prueba Él se está glorificando ahí en el momento difícil Él se está glorificando ahí en el momento complicado Él se está glorificando Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? dile a los hijos de Israel que marche y tú alza tu vara extiende tu mano y diles que camine porque yo me voy a glorificar en el ejército de Faraón yo haré cosas que jamás has visto en esta hora cuando creemos que Él se va a glorificar en la vida tuya y en la vida mía eso adórenlo 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 en medio de nosotros en la vida de alguien que hoy hoy Dios se está glorificando Dios hoy se está glorificando hoy Dios se está glorificando hoy Dios se está glorificando hoy Dios se está glorificando hoy Él se está glorificando hoy vamos a decir a ese problema Dios se va a hacer cargo hoy vamos a decir la necesidad Dios se va a hacer cargo Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hoy se rompen esas cadenas de incredulidad Hoy Dios va a hacer algo Ya lo está haciendo verdad Ya lo está haciendo verdad Ya lo está haciendo verdad Ya lo está haciendo Hoy vamos a cantar como cantaron los hijos de Israel Echó a la mar A quien nos perseguía Indente y caballo Echó a la mar El mar se va a abrir para alguien en esta hora El mar se va a abrir para alguien en esta hora Para alguien que está cabizbajo Para alguien que ha dicho Yo no sé qué hacer con mi vida Y Dios te está llamando para algo glorioso Y tú no le estás prestando atención al Señor Hoy presta la atención a Dios Porque Dios tiene algo para ti Pero yo quisiera Invitar a alguien Que diga yo necesito Yo no sé quién quiere marchar hacia adelante hoy Alguien que se levante Y que diga yo quiero que ore por mí en esta noche Porque sé que Jesús va a hacer algo glorioso Quien necesita de Jesús esta noche Hoy es el momento Pero no vengas así con los buenos Ven adorándolo Ven aplaudiéndolo Yo sé hermano Que tal vez no como un poco de reza No se preocupe que aquí está la gloria del Eterno Porque hay alguien Que lo necesita a Él urgentemente Yo le voy a decir algo Si usted en esta hora Cree firmemente Que algo va a suceder Nuestros ojos se deben Llenar de fe Llenar de fe Llenar de fe Porque sabe algo Cuando nuestras vistas Se llenan de fe Vamos a ver la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Aleluya A ver adórenlo Que en este momento Algo glorioso Va a acontecer en la vida De los que estamos aquí Aleluya Si usted se queda en su asiento Le invito a estar de pie Vamos a ver en esta hora A decirle Señor Yo soy una vasija de barro Eres una vasija Somos una vasija Imperfecta Con fisuras Cuando nos ve Tal vez tenemos Imperfecciones Tal vez Tal vez tenemos Misuras Tal vez nos hemos Equivocado Más de una vez Pero cuando tú sientes El toque divino Del Dios Todopoderoso Algo pasa Algo pasa Aquí alguien Está testificando Que algo Está sucediendo Algo está Aconteciendo Dios Dios está Tocando 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 Deje que Dios Ven corriendo Ven corriendo a destentar Porque Él te está Llamando Si ya no has sentido A Dios Por mucho tiempo Si ya no has sentido Al Señor Por mucho momento Este es el momento De sentir su gloria De sentir su presencia Eso Dios Derramando Dones El Espíritu Santo De Dios Moviéndose El Espíritu Santo De Dios Moviéndose Hermanos Hóvenes Servidores No somos No somos Imprescindibles Oh Tú necesitas De Jesús Alguien Necesita De Jesús Y a esta hora Dios Te está Llamando A ti Ven corriendo Porque el momento Es hoy 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 Aprovecha El alfarero está aquí 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 El poder de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí Algo está aquí Es su presencia 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 Dios hoy Te está llamando Dios hoy te está llamando No te vuelvas un espectador más No te vuelvas un espectador más Hoy por qué no te vuelves El protagonista Aleluya Dios hoy quiere hacer algo Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso Llena con Espíritu Santo 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 aquí está la gloria aquí está la gloria allá donde está Dios se está moviendo órale a la puerta órale al Señor levante su mano y órale levante su mano y órale levante su mano y órale en el nombre de Jesús no podemos estar quietos si algo está pasando aquí el mar se está abriendo el mar se está abriendo vamos a pasar vamos al otro lado quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar con tu presencia y es mi ser de tu poder a los que estamos aquí aleluya aleluya que va en ti Jesús en lo que hará Jesús